Hola gente que tal, esto es Consericus y esto es Ballons of Magic Bueno, como habéis visto hace unos días empecé de nuevo en otro servidor sin recursos, sin nada, empecé desde cero y aquí estamos Ya hemos hecho, por así decirlo, el primer salto grande, ya estamos en Colinas de Trueno y empezamos con las cadenas de misiones ya un tanto serias, o sea las que nos llevan hasta el máximo nivel Bueno, hace muy poquito entré aquí, hice un par de misiones o tres y vamos a seguir con lo que nos depara el juego La mercancía, bueno, la verdad es que Está bastante, bastante bien La verdad es que no esperaba subir tan rápido, o sea sin tener los recursos que tengo en el otro lado Esperaba tardar más, pero bueno, realmente son unos cinco días con unas tres, cuatro horitas, tres horas prácticamente Subiendo porque en todas las noches que he estado hemos tenido guerra también en el gremio en el que entré Y... que la verdad entré en el primer día en un gremio que también se ha notado O sea, el... los bufos de... del castillo y todo esto pues me han echado una mano Bueno, el... el tema es, bueno... ya tenemos un alcaide que es el nivel 54, casi medio como veis O sea, ya nos pondremos en 55, que ahí ya empezamos a tirar de equipamiento algo mejor Hasta ahora es un... una mierda Hablando claro Y... y bueno, veis más o menos como está O sea, todo lo que llevo puesto son... son piezas de lo que me dan haciendo las misiones O sea, no he tirado... bueno, salvo que me compré unas alas Y... evidentemente... la subía más de 16 para... para utilizar el... el bonos de... de puntos de talento y... y también de experiencia y... y objetos Veis que... lo que tenemos ahora mismo son 900 de fuerza, casi 600 de destreza Eh... lo que es la... la resistencia está casi en 900 igualmente Inteligencia, sabiduría Tenemos un ataque físico de... 965, o sea... una mierda Comparado con lo que teníamos al otro lado Eh... también por igual el ataque físico... eh... digo el daño, perdón Eh... 965, el ataque físico 3230 La defensa física... aquí estamos en 5000... 5343... o sea... prácticamente... un personaje... desnudo Eh... medio nivel... eso sí que cambiará un poquito más... con... con piezas de nivel 55... eh... que bueno... mmm... Vamos a... eh... está por aquí sí... perfecto... eh... Pero bueno... como veis... básicamente... mueren... rapidito, rapidito... Y ya tenemos... también desbloqueada la otra cadena de misiones de Dalannis... hemos empezado ya también... hemos... movido ficha con Murok... he hecho las primeras... cuatro misiones creo de la... de la cadena de Murok... y... La siguiente la que me toca pues antes de ponerme... el equipo de nivel 55... no creo que pueda hacerlo... eh... ahí sí que salen varios que son... un poquito más duros... pero vamos... eh... en un momentico lo... lo haremos... igualmente... vamos a ver... estos son... como es propio en este caso... pues... eh... la pieza más cara... Tampoco tenemos oro... ya estamos hablando de que... bueno... en... la casa me compré ya... bueno... compré... contraté... mejor dicho... eh... Tampoco tenemos el problema y hablar con este... vale... pues nos tenemos que ir ya para allá... eh... en la casa contraté ya... tres... mayordomos... Como es el propio... un par de ellos de ataque... otro de defensa de momento... para ir subiendolos... Seguramente cogeré otro más de... de defensa... y... otros dos... ya veremos... o sea... Los otros dos... me... me... me valen cualquiera... o sea... no... no... no los... voy a subir al máximo en ningún momento... los otros dos... así que... bueno... lo más probable uno de... para craftearme pociones... seguramente le subiré al máximo también... pero vamos... el otro que... lo necesito para la cocina... mmm... iré... Iré dejándolo ahí en 31... 32... para darme las comidas de crítico y poco más... o sea... no... no hay que subirle más... y... bueno... al que estemos en otro servidor diferente... Dalanis tiene su encanto... vamos a bajarnos del caballo... esperar un poquito para que cargue bien... porque esto sí que es un... mmm... sitio tan mal... tan mal optimizado que... es imposible de... es imposible de... de pasar por aquí sin que se te caiga varias veces... ehh... vale... este nada... este es... para el evento... vale... pues vamos para ahí... como... estos son... vídeos bastante aburridos... como veis... está bastante lagueado aquí... es que es... joder... vaya mierda de zona... ehh... pero bueno... por cojones... tenés que pasar por aquí... porque si no... pues se nos ha hecho que... que... tirones y que lagazo... me está... metiendo o sea... es que... joder... o sea... en casi cualquier otra zona... en casi cualquier otra zona... estoy por encima de los 100 fps... y aquí... apenas estoy a 40... o sea... Está bien, 40 está bien, porque bueno, realmente cualquier cosa que esté por encima de los 25 FPS está bien, pero se nota, se nota los lagazos que pega. Bueno, no pasa nada, si me, como son vídeos así un poquito para ir diciendo por dónde estoy, a qué nivel y cómo ando, pues si me, si se me cae el, del juego, seguramente el vídeo seguirá hasta ahí, hasta donde me he caído. Bueno, vamos, escuchar con atención, escucharemos, venga, porque vamos, en esta zona sí que es un castigo tener que hacer misiones. Como nuestros amigos alemanes son un poco, con mucho que queramos decir de ellos, son un poco torpes y no saben optimizar sus juegos, pues es lo que hay. Es una lástima que un juego como este ha caído en, en las manos de Gameforge, o sea, mi, o sea, o, 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 o se tienen que poner las, las pilas y, y, y hacer las cosas bien, y dejar de pensar solamente en cómo podemos cobrar más pasta y más pasta y más pasta, no, eso ya era cada vez peor. Ojo, macho, de verdad, es desesperante las misiones de este tipo, o sea, estás aquí parado esperando que terminen de hablar para completar la misión. Venga, venga, majos, a hablar, si os he escuchado mil veces. Adiós. Adiós. Un nuevo título, bien, bien, con los saqueadores, pa, 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 vale, pues ya nos vamos afuera. Perfecto. Aquí tengo que ir a matar a tres o cuatro que aparecen delante de la, de la caverna. Pero, con el equipo que tengo, no es que sea imposible, pero, es difícil, bastante difícil. Me he prometido que no voy a, a no ser que sea sumamente necesario, no voy a pedir ayuda a, a la gente para, para matar bichos. O sea, a lo mejor en las mazmorras y todo esto cuando lleguen, ese si te pasara alguna misión de mazmorras, pues sí, a lo mejor ahí la pediré. Pero, bueno, me voy a ir dejando las, las misiones de las mazmorras para, para el final y lo mismo me las, me las haré también yo solito para, para subir las. Y aprovechar la experiencia con la secundaria, o sea, con la secundaria, pero bueno, no lo sé, ya, ya veremos. Como hay momentos en los cuales te quedas un poco estancado en, en misiones para, para subir de nivel, pues, vamos a ver, derrotar peores saqueadores y, peores saqueadores. Vale, pues, por aquí están los chucuras estos que, que te meten un sangrado que, que flipas, así que voy al otro lado, en el que esté un pelín más lejos. Está bastante bien eso de, de conocerse el juego, el addon también por igual. Los addons, pues, como ves, no utilizo muchos, pero sí que, los importantes. Y como son los mismos addons que utilizaba en el otro server, pues, estamos, estamos con la ventaja, bueno, si aquí hay también chucuras. Bueno, pues, hacia atrás. No sé, la verdad es que. La verdad es que esta zona ahí, creo que toda enterita está bastante mal optimizada. No solamente la ciudad, al que en la ciudad sí que mete los lagazos. Eh, vale. Venga. Diarias no voy a hacer aquí, así que, paso. Vamos a ir derechos a lo que nos interesa matar. Que ya se ven por ahí. Bueno, pues. Bueno, pues. Vamos a ver, ¿dónde estáis? Ah, vale. Más para allá. Aquí estás. Vale, pues. Vamos a tener que matar de estos. Vamos a ir juntando un poquito de hierbas ya. Vamos a ir juntando un poquito de hierbas ya. Vamos a ir juntando un poquito de hierbas. Vamos a ir juntando un poquito de hierbas. Vale. Vale. Aún no tengo Pet. Y esto también se nota bastante. pero como he decidido primero subirme lo de lo de los mayordomos antes de antes de pensar en pets pues ahora mismo la verdad es que no tengo no tengo dinero para comprarla y lo mismo dentro de poco ya pues me compraré varias trampas y iré juntando pets a ver si con un poco de suerte me me tocó una pet de un nivel 50 y tal directamente para no tener que perder el tiempo en subirla luego ya veremos las habilidades como las subimos poquito a poco pero por lo menos que empiece ya de un nivel alto para poder sacar el máximo beneficio de de lo que nos puede dar o sea para eso una pet de nivel 50 o más pues siempre siempre está mejor algo que años atrás pues habría dicho guiaros una pet pequeña crearla a vosotros es mucho mejor realmente sale bastante más barato ahora hoy en día pillar una pet de nivel 50 y únicamente subirle las habilidades y a poquito a poco después pues ir subiendo ir subiéndole niveles más que nada más que nada porque cuesta bastante subir experiencia al a la pet no es es bastante costoso subir la experiencia a la pet y lo que también por igual hace tiempo pues me parece que otra otra cagadita de de los en su momento no era quien Forge era Frogster pero bueno otra cagadita de las de las suyas que da igual en qué mapa estabas da igual el nivel lo que máximo podrías conseguir eran pets de nivel 20 y pocos no sé no me acuerdo exactamente pero eran pets de un nivel bastante pequeño o sea niveles que podrías subir prácticamente con unos pocos días de dedicarle a la pet sin embargo ya esto lo arreglaron o sea en los mapas de más nivel o sea en este mapa incluso ya puedes conseguir una pet de nivel nivel 50 o sea algo que se agradece las cosas como son 7 este sería el octavo bueno las runas de nivel 3 como muchos sabéis al final hay que juntar las máximas que podamos tenerlas tenerlas ahí puntitas para para los eventos que de vez en cuando salen en los que en los que las runas de nivel 3 suelen ser una moneda de intercambio pues en este caso sí a ver sabiendo esto pues he ido juntando bastantes a lo largo de de las misiones que va haciendo o las zonas que que he limpiado ya que realmente no son no son muchas o sea son he pasado por he empezado desde Hefner Camp directamente para para no perder tiempo con la con la clase primaria o sea que es la forma más rápida de subir haciendo misiones o sea pasar por ahí para para coger las misiones de una experiencia mayor así que de esta de esta forma pues realmente en unos unas 12 14 horas de juego pues te plantas aquí en nivel 50 54 como estamos o sea intentar llegar también lo más rápido posible a hacer la diaria de mariposas para poder también sacar la máxima experiencia o sea hay que conseguir el nivel 48 lo más lo más rápido posible más que nada porque los que no lo saben pues la la diaria de mariposas nos da 266 mil de experiencia por cada misión que hacemos o sea prácticamente hasta nivel 70 71 21 es la la diaria que más que más experiencia nos otorga haciéndola así que y como veis pues os digo sea nivel 48 y ya la podemos ya la podemos ir haciendo son 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 pequeños truquillos que bueno la gente que juega pues evidentemente lo sabe la gente que que no pues lo que acaban de hacer es aprendérselo y si deciden jugar pues ya saben lo que lo que tienen que buscar bueno vamos a ir haciendo misiones así que para no aburriros con con ello voy a voy a cortar el vídeo por aquí más o menos será solamente informativo para para saber por dónde por dónde estoy y y ya pues en en el próximo pues seguramente tendré otros otros 10 niveles más o 15 o 20 o sea yo que sé más o menos yo creo que voy a ir haciendo un vídeo como este por dónde por dónde ando pues probablemente cada cada domingo más que más que nada para para ir informando y al mismo tiempo me parece sumamente aburrido estar viendo un un vídeo de de alguien como está haciendo misiones encima sin equipo ir lento o sea es bastante bastante aburrido así que no os voy a castigar más con con esto yo voy a seguir aquí haciendo misiones y subiendo de nivel dentro de dentro de poquito ya voy a voy a tener que dedicar un poquito más de tiempo en en farmear para para juntar un poquito de oro buscarme algún equipo algo más algo más decente porque al que si se puede ir perfectamente con con la con la equipación que te dan cada cinco niveles no es no es suficiente o sea hay que aquí está hay que hay que buscarse un equipo mejor también evidentemente ya nivel 55 pues lo que voy a ver si cuando se loguee más gente del gremio pues pedir el favor de ir pasando ya por las misiones en el surgidor y todo esto para para ir sacándome sobre todo el arma de ahí a ver si hay suerte y cae rápido además como cae del primer boss no es ningún problema pero el problema es que podrías entrar solamente una vez al día y esto al final que eso no dificulta bastante las cosas a ver pues lo dicho o sea para para el próximo domingo ya os ya os pondré otro vídeo para saber por dónde por dónde ando a qué nivel estoy si ya tengo algo de equipo mejor o no pues esto ya lo iréis viendo en el próximo vídeo gracias a todos y hasta hasta otra chicos a cuidarse todos chao